Eso llegará más adelante, ahora son las 10 y 4 minutos, nos estamos saludando en esta fecha de martes con otras noticias que también vamos a ir conociendo, pero los primeros minutos de este programa se van para también mantener una conversación con dos jóvenes escritores que han estado presentando su libro, su respectivo libro en una de las entidades deportivas y culturales de nuestra ciudad, la Peña del Cádiz Club de Fútbol. Esto lo han hecho yo recientemente, pero además han ido a más sitios como la librería Plastilina. Estoy con Luis García, bienvenido Luis. Hola, buenos días. Muy buenos días, autor de Las sombras de Puerto Real. Vamos a hablar de tu libro, pero tenemos a tu lado a Estefanía Pérez. Bienvenida, Estefanía. Buenos días. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Ahora me toca a mí, es el título de tu libro, que para empezar podemos decir que es una autobiografía. Exactamente. Bueno, pues ahora nos vamos a contar un poquito más, ¿no? Solo hemos empezado, esto va a ser una charla amena. ¿Os gusta la fecha, el 23 de abril? ¿Os gusta? ¿Os trae buenos recuerdos? Sí, la verdad que sí. Bueno, todo ha sido la lectura, ¿no? Entiendo que le trae buenos recuerdos, indudablemente, de los clásicos que se haya leído o no. O el género de lectura, que le guste más a uno o que le guste menos. A mí me encanta Stephen King, por ejemplo. Pero también me gusta, por ejemplo, mucho Juan José Millán, un autor de aquí, mi libro favorito. Ahí coincidimos un poco. Mi libro favorito es Papel Mojado, no sé si lo ha leído. Pues ese no. Pues te va a encantar. Bueno, pues ya lo apuntamos. Estefanía, tú te decía buenos recuerdos de esta fecha, ¿te gusta también la lectura? Entiendo, sobreentiendo. Exactamente. Y lo que más me gusta son las historias reales. Ah, las historias, lo que son hechos reales. Como la novela histórica, podemos decir, ¿no? Exactamente. Todo lo que sea hecho real, algún acontecimiento que haya pasado en algún momento de la historia, todo eso a mí me gusta. Porque cuenta una realidad. Bueno, me vais a permitir que yo cuente otra realidad. Que esto no es un programa de cotilleos, pero es que Luis y Estefanía están unidos sentimentalmente, no solo por la literatura. O sea, además es como una historia que encierra. Yo lo dejo ahí para que uno de los dos lo apunte como un próximo libro. Estefanía, tú te acercas a... Bueno, habrá mucha gente que te conozca ahora, ¿no, Luis? Te esté reconociendo porque regentas una copistería en Puerto Real. Estás en calle de la plaza, ¿no? Sí, estoy en la calle de la plaza 131, de toda la vida, edificio también, como yo digo. La cogí en octubre del 22 y la verdad que, bueno, ahí estamos funcionando, seguimos ahí. Bueno, pues recién llegado, recién llegado, entró por tu copistería Estefanía con un libro debajo del brazo. Exactamente. Cuando, vamos, poquito tiempo de terminarlo, fui a él para que me lo imprimiera. Porque tú decidiste lo que se dice la autopublicación, ¿no? Exactamente. En el camino de la autopublicación, que ahora, si quieres, vamos contando si es más complicado este camino que el otro, ¿no? Que es el hecho de que un editorial, pues, se haga cargo de la publicación y demás. Pero lo cierto es que ahí es donde os conocéis y a partir de ahí, pues, ya no leo más porque, bueno, lo único que habría que decir. Y que añadir es que ha pasado el tiempo, estamos en abril de 2024 y Luis y Estefanía están aquí juntos en esa vida que llevan en común. Y, sobre todo, muy felices porque los dos tienen un libro debajo del brazo, ¿no? Que se dice metafóricamente. Por lo que veo, el tuyo ya estaba preparado cuando lo conoces, por lo que me dices, ¿no? Exactamente. ¿Cómo surge la idea de escribir algo tan íntimo como tu propia biografía? Pues, fue en el momento exacto cuando me recibí una de las mayores decepciones que se puede llevar a una persona. Caí en depresión y, en vez de contárselo a mi familia para desahogarme, pues, decidí agarrar un cuaderno y un boli y empezar a escribir. A soltarlo todo. Pero empecé a escribir a partir de ese momento. Fueron pasando las semanas, yo seguí escribiendo y hubo un momento en que dije, bueno, a mí me han pasado más cosas. Y entonces ya, pues, empecé a indagar en mis recuerdos, en todos mis recuerdos familiares, como era mi familia, mis experiencias, mi etapa en el colegio. Sí. Yo he tenido adolescencia, una relación amorosa de muchos años que al final terminó mal y desde muy pequeña operaciones quirúrgicas y ya lo mal que se puede pasar en un trabajo. Pero tomé la decisión de no hacerlo tan estricto. Decidí por mi cuenta poner toques cómicos para que la gente no pensara, diga, qué pena de vida. No, pues, porque un poco sí que refleja a lo mejor tu personalidad, ¿no? Si tú utilizas el sentido del humor como una herramienta de defensa, que es muchas veces, ¿no?, para lo que nos sirve para defendernos de esa realidad que es oscura, que es fea, que nos está haciendo daño. El humor nos ayuda, pues todo esto lo has llevado tú al terreno de tu libro y lo has conseguido, ¿crees que sí? Sí. Sí, yo estoy muy, muy satisfecha. Luis, tú lo has leído, ahora me toca a mí. Sí, yo fui de los primeros en leerlo porque yo le pregunté, ¿no puedo leer? Y me dijo, sí, ya adelante. Y digo, hombre, me estaba imprimiendo, pues, estaba leyéndolo de mientras. Bueno, entonces, ¿te enamoras del libro o te enamoras de Estefanía? Porque, a ver, esta es la gran pregunta. A ver, a mí sí me gustó, la verdad, claro, y mira que eso haya sido a leer, me pongo a leer cualquier cosa que me interese, sea del tema que sea, hazte cuenta, por ejemplo, si yo tengo electricista electrónico, me das un folleto de algo nuevo electrónico que se dice, y digo, uu, 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 y digo, puu, me das un folleto entero. Ya, 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 ya. A mí sí me gustó, la verdad. Es algo que, claro, yo no me atrevería a hacerlo, por ejemplo. Ya. Yo soy incapaz. Bueno, pues, así empieza todo, ¿no? Con esa intención de escribir para, de alguna manera, tú encontrar esa paz que estabas luchando, ¿no? Desde luego, también me imagino acompañada por profesionales, ¿no? En esa etapa de tu vida en la que has dicho caes en una depresión. Exactamente. Pero la literatura, el escribir, te conmueve y te ayuda. Déjame que hagamos un poquito la charla de esta manera y que vayamos viendo, no solamente, no por bloques, tu libro, sino que podamos dar juego también a Luis, que lo que presenta en este caso es ficción, porque es un misterio. Tú acabas de decir antes, yo soy un enamorado de la literatura de Stephen King, que es el maestro. Pero, ¿sabes que hay un juego que dice, dime tu año de nacimiento y te diré qué novela de Stephen King eres? Lo he visto, lo he hecho, lo he hecho. Porque resulta que ha escrito, pues eso, como para que cualquiera diga aquí, 1900 no sé qué, y le salga el libro que publicó. El carrino me va a salir a mí, que nada. ¿Lo queréis intentar? ¿Queréis que busquemos mientras que ayudemos aquí? ¿Me decís el año y nos lo van mirando? Yo soy del 88. 1988, el libro de Stephen King y... Del 83. Que esta es otra manera también de preguntaros la edad que yo tengo, ¿vale? Yo manejo mis recursos y así ya puedo saber... No, hombre, sabíamos perfectamente que estábamos ante dos personas jóvenes, que bueno, que ahora vamos a saber, nos lo van a soplar por la orejita, que el libro de Stephen King son ellos. Decía, el tuyo, Las sombras de Puerto Real. Punto número uno, tú eres nacido en Cádiz, pero ambientada la novela aquí. La novela está ambientada entera aquí, entera. Estuve leyendo mucho tiempo también toda la historia que tenéis aquí y pensé cuando se podían las canteras, cuando se podía, era el mejor escenario posible para meter algo de ficción. Pero claro, un escenario, dije, un escenario, un bosque lo vio difícil a la hora de escribirlo. Había un caserón, era pequeñito, ¿te acuerdas? Hace muchos años. Pues imaginé que el caserón no era un caserón, sino que es una casa entera. Era como, estás refiriéndote a la Casa Roja, ¿no? Lo que sería hoy la zona de la María del Reflejo Verde, todo eso, ¿no? Sí, efectivamente, claro, lo que pasa en la Casa Roja. Frente a las canteras. Frente a las canteras, pero yo cogí y metí lo que era una casa dentro de las canteras, porque creo que era algo que me llamaba la atención y creo que bastante, por lo menos a la hora de estar escribiendo, es un escenario fácil de trabajar, porque claro, te deja la puerta a la imaginación, algo que tú quieras hacer. O sea, tú quieres hacer esto, lo puedes poner. ¿Por qué no lo puedes poner si es una casa...? Yo lo llamo un laberinto al final, porque la casa sí tiene fin, lógicamente, y eso es algo que me costó, ¿eh? Porque mientras estaba escribiendo, me digo, tío, estoy poniendo muchas trampas, esto y lo otro, pero claro, todo tiene su finalidad, lo voy a contarlo porque, claro... Hay que leerlo, hay que leerlo. Sí, pero que es verdad que, bueno, son lugares muy queridos, como la zona de las canteras, sobre todo lo que ha venido después, lo que ha pasado después. Sí, lamentablemente. El incendio que tuvimos este verano, ¿no? Y edificios antiguos, que hoy ya no están, pero que estaban ahí, y que, sin embargo, también hay que decirlo, Estefanía, tú has tenido que ver, o sea, si él ha tenido que ver un poco en que ese libro esté ahí, ¿no?, porque llamaste a su puerta, luego digamos que tú le has hecho otro regalo, que es la portada de su libro, es obra tuya. Sí, claro, porque él me ha ayudado mucho con el mío, me ha estado aconsejando, me ha estado dando ánimo, entonces esto es una cosa de dos, somos parejas, tenemos que ayudarnos mutuamente. ¿Dónde te inspiras? Y no sé, ¿no? Yo veo ahí que, bueno, que dominas un poquito, tú me decías, previo a entrar aquí en directo, no me dedico a esto profesionalmente, pero sí como que te manejas muy bien en todo lo que es el diseño gráfico, ¿no? Sí, evidentemente yo también he leído su libro, entonces ya viendo un poco de los detalles, poquito a poco, detalle de aquí, un poquito de aquí, pues digo, nada, cogiendo, ya está, la casa, la casa, y elaborando. Y evidentemente también pidiéndole consejo a él, porque si a él no le gusta, si le gusta o no. Claro, si le ha dado el visto, bueno, al final, exactamente, exactamente. No sé si es y gente me presentó a dos o tres y dije, yo puedo tener mi gusto y él tiene lo suyo, entonces no... Vamos, pues es lo mínimo, ¿no? Que se pide aquí, que cada uno opine y que vea lo que quiera. Por cierto, hay dos personajes que van, no huyendo, sino todo lo contrario, van en dirección a la casa. ¿Se puede decir quiénes son? Sí, sí, sí. ¿Quiénes son? El chico, que es un grupo de cuatro personas, donde solamente hay un chico y hay tres chicas. La chica que está ahí, si puedo hacer un poquito de spoiler, no es la mujer, bueno, novia, en este caso, del chico, es otra persona. Vale. ¿Por qué van para allá? Algo los guía, algo quiere guiarlos hacia adentro, para que vean lo que hay, porque quiere guiarlos, ellos mismos lo saben. Bueno, tú venías a decir que en la presentación, que por cierto, luego veremos imágenes también, de lo bien que os trataron en la peña, ahí están, en la peña cadista, con Carmen Dorado como presentadora, que me habéis dicho los dos, y quiero que se diga públicamente, que, cómodos, ¿no?, los siguientes, ¿no? Sí, sí, sí. Era un encanto, ¿eh? La verdad, Carmen, es un encanto de muerte. Yo estuve aquí. Yo estuve súper cómoda. Súper cómoda estuve. Bueno, pues ella fue la persona que os guió en esa presentación. Esto ocurrió el pasado viernes, el día 19, ahí están vuestros libros, y te voy a decir que, bueno, que aquí se pone un poco a prueba si la amistad es verdaderamente una amistad. Es totalmente cierto. Es, de hecho, se pone a prueba desde el minuto uno, realmente, y ahí se ve cómo son cada uno realmente, porque es como siempre decimos, ¿no?, que a la buena estamos todo el mundo, pero a la mala, cuéntanos con los dedos de una mano. Empiezan a pasar cosas y se empiezan a caer las máscaras que tiene cada uno, y se ve cómo es cada uno realmente el interés que tiene, y estamos hablando de amigos de toda la vida. Y es cuando se ve qué tipo de personas y por qué son así. Yo creo que, como los dos habéis tenido la oportunidad ya de leer el libro del otro, yo creo que le tengo que preguntar a Estefanía por qué hay que leer Las sombras de Puerto Real. Vamos a escucharte a ti y luego escucharemos a Luis reflexionando sobre por qué hay que leer Ahora me toca a mí. ¿Te parece? Estefanía, empieza tú. Bueno, yo creo que hay que leer el libro porque, como bien él ha dicho, la amistad se pone a prueba. Son un grupo de amigos que están juntos en las buenas y en las malas, pero sí que es cierto que cuando ya la cosa se va poniendo más difícil, ya cada uno se mueve por su propio interés. Entonces, ahí está, ahí está la clave, ese puntito. Digamos que hay como unas líneas rojas que empiezan a cruzarse, que en principio uno dice hombre, yo no me veo haciendo lo otro, porque claro, vivimos en nuestra zona de confort, que se dice que nos movemos siempre más o menos en la zona de confort. Cuando salimos de esa zona de confort, tampoco sabemos lo que somos capaces de hacer. ¿Es esto? ¿Lo he entendido bien? Perfectísimamente, de hecho. Es eso, lo que acabas de decir, eso. Está todo el mundo en esa zona y claro, cuando te rompe la zona no te rompe lo que es la tranquilidad. Dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué me ha pasado esto? Y claro, dices, yo quiero volver a tener la tranquilidad y cómo lo transmito, cómo lo hago. Lo hice y por qué hay que leer el libro de Estefanía, ¿qué cuenta ella? ¿Qué enseñanza crees que ha dejado también por el camino en esas páginas? Yo pienso que ha dejado verdades, que lo mismo a día de hoy, como está todo tan, no voy a decir censura, pero sí es verdad que te cuesta no transmitirlo, te cuesta contarlo al público, yo no me hubiera abierto tanto como ya he hecho, vamos, yo soy incapaz, porque a ver, si soy un Mucerra, como yo digo, tengo muchas cosas, escribir mi vida, es muy difícil hacer eso, es muy difícil retransmitir lo vivido después de hecho, volverlo a vivir para contarlo, o sea, es volver a tener tanto lo bueno como lo malo para retransmitirlo. A mí me es muy difícil, yo prefiero crear una historia desde cero, tiene mucho mérito, porque para mí, yo, te cuento mi vida o te ríen mucho, o te vas a seguir riendo, yo no puedo contarlo de esa manera, porque claro, haría al final de mi vida un misterio, como yo digo, digo, no quiero. Tú le meterías más ficción, ¿no? Claro, sí, para engancharte, claro, yo siempre intento buscar este toquecito. Y Estefanía, te voy a preguntar, ¿no? cuánto orgullosa estás del resultado final, pero como me has ido explicando, que más o menos todo fue fluyendo, ¿no? Que casi que salían las palabras solas una vez que te pones delante del papel. No sé si ahí hay una proporción más de infancia, más de adolescente, más de la mujer adulta, digamos, que eres hoy, no lo sé. Está todo repartido de forma equitativa, para no aburrir, digamos. No he querido plasmar todo junto, por ejemplo, en la adolescencia, no. Todo equitativo, que sea que vaya fluyendo, como si fuese una escala. Tú, porque antes me has dado el dato, tú eres una niña de los 80, ¿no? Me imagino que, bueno, te has criado, pues, como mucha otra gente, viéndole un, dos, tres, jugando en la calle, porque todavía se jugaba en la calle, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Sí, lo dice así como muy actriz. La he visto yo y muy actriz. Sí, sí, sí. Por supuesto, con las bicicletas, con la pelota, jugando al castillo, y ya hoy en día eso, eso no se ve. Eso no se ve. Yo estoy muy orgullosa de mi infancia, muy sencilla. Yo, si me permite un detalle, yo me acuerdo de los veranos que pasaba yo con mis padres, con mi hermana, cuando hacíamos camping en la playa, una semana, y sí, todo lo que hay que liar, la caseta, las colchonetas, y yo ahora digo, eso ya no se puede, pero yo eso no lo cambio por nada del mundo. Yo los fines de semana me iba con mi padre y con mi hermana y nos íbamos, por ejemplo, a las canteras, subía, bajamos un té, llegábamos a casa con todo eso, y sabíamos que mi madre, de, vamos, la pobre, ¿dónde han metido a las niñas? Y ahora eso no se ve. Por desgracia, ya los niños de hoy en día, lo que piden por reyes es un móvil, es un móvil, y la verdad, yo estoy muy contenta con mi infancia. Y eso se ve ahí en el libro. Exactamente, exactamente, eso es algo tan sencillo, y antes se vivía, se disfrutaba la calle, jugando, te encontrábamos con los amigos, vengamos a jugar a la pelota, vamos a hacer esto, vamos a ir por una chuchería, vamos a ir por esto. Ahora ya poco se ve de eso, nada. Surgían los planes, bueno, iban saltando, ¿no?, de una cosa a otra prácticamente, sobre todo, éramos mucho más activos que parece, ¿no?, que la generación presente. Sí que hay una cosa que me parece que es así, si no tú me corriges en tu libro, claro, al ser autobiográfico, pues parece, puede parecer, puede llevarte a pensar, que vas a decir Puerto real, cuatro, por inventar, ¿no?, cuatro de agosto de 1984, no, no es esto, y luego tampoco hay nombres verdaderos, sino que de alguna manera la historia se ha maquillado, por así decirlo. Exactamente, yo no he puesto nombres ninguno, yo, si hablo de mi familia, mi familia, mi padre, mi madre, el colegio, yo hablo de profesores, pero yo no menciono a ningún profesor. Compañero o excompañero, pero no pongo nombres. A esta aclaración también queríamos hacerla, ¿no?, un poco, porque, bueno, es también un ejercicio de valentía el escribir sobre uno o una misma y sacar a la luz, bueno, pues eso, ¿no?, episodios y demás. Sí, la verdad es que sí. Absolutamente convencida de que mejor haberlo hecho que haberte quedado con las ganas, con la idea solo, de haberlo imaginado. Claro, por supuesto, porque me ha ayudado por varios motivos. El primero es que lo he soltado todo, me hacía falta soltarlo todo. El segundo motivo es que, a medida que yo iba recordando, yo me he autoanalizado, porque yo a lo largo de mi vida he tomado varias decisiones y yo me paro a pensar, ¿han sido buenas?, ¿han sido malas?, y si han sido malas, pues me ayuda a corregirlas. Y el tercer motivo, que sí que es cierto que ya me han venido varias personas que lo han leído y me han dicho, mira, que hay ciertas cosas con las cuales yo me siento identificada, pero yo las he pasado en diferentes circunstancias. Entonces, no es solamente yo que he vivido estas circunstancias, sino son muchas más personas. Entonces, pues yo me siento, me siento satisfecha. Al final es lo que me parece a mí, muchos escritores, ¿no?, al final anhelan que el lector, que la persona que tiene el libro en sus manos, se identifique un poco. Exactamente, exactamente. Luis, vuelvo a las sombras de Puerto Real, que no sé, ¿son alargadas esas sombras? No, 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 son gente rara. A ver, se atiende a darte miedos, se pregunta un poquito relativa, ¿eh?, lo que son las sombras son manifestaciones del mismo subconsciente que se pueden llegar a reflejar. Yo lo que quise jugar mucho era con la psique de cada uno, ¿qué parte es humana de cada uno?, porque claro, un grupo de cuatro chavales, no, no, son cuatro chavales, que están... Llamas ya vales, pero ¿están ahí entre qué edades? No, no, vale, chavales, porque yo voy a interpretar 23, 25-30, vale, chavales. Yo estaba yéndome más hacia abajo. Claro, adulto, mejor dicho, ¿no? Bueno, no, hoy en día son jóvenes, desde luego, pero... Oye, estoy poniendo más mayores, al final salen del libro para mí, verás, tú, pues, por ejemplo, de los más mayores. Y sí es cierto que, claro, lo que manifiestan, lo que se manifiesta ahí es el poder de la mente. ¿Por qué aparece la mente? ¿Por qué la mente te juega a las malas pasadas? ¿Por qué eso? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Yo lo que quise es que cuando cambiaron las páginas quisieran seguir ahí. O sea, era mi objetivo de decir, he cambiado, pero es que quiero más, es que quiero más, es que quiero más, vamos, quiero más, quiero más, quiero más, no he determinado, ¿dónde está el siguiente? A ver, es un libro de autoconclusión. Pero, se puede continuar. ¿Dejas la puerta ahí un poquito del caserón abierta? No, no, sí, pero no, claro, pero, claro, como libro independiente también, ¿no? Porque yo tenía pensado, a ver, yo quiero acabarlo aquí. Sí, es verdad que dejo de terminar una puerta o dos, pero que, claro, no me... O sea, mi intención es escribir tres, pero es muy difícil porque cuando llega un producto al público, yo creo que es muy difícil ahora, sobre todo un libro, ¿no? A día de hoy con todas las tecnologías que has comentado tú, que es más difícil. Oh, también es más fácil, porque para bien o para mal, internet siempre, como yo digo, si no puedes con el enemigo, alíate con el enemigo, es lo mejor. Creo que mediante internet y mediante todas las ventajas que tenemos tecnológicamente, también las podemos aprovechar a favor, o sea, si no las tenemos aquí. Como ya lo digo, claro. Lo que me va a resultar más difícil es enlazar una segunda parte con la primera, porque, claro, yo tengo que llegar a un público que no haya leído lo anterior. Y ahí estoy yo dándole un par de vueltas, quitando... Referencias no puede haber, claro, como yo digo, no puede haber referencias, o sea, muy poquitas. Quizás, tengo más claro, el último que el segundo, porque el segundo, como tienes que seguir una historia, pero una historia autoconclusiva que puede terminar y no puede terminar. Ahí estamos, en esa tarea. Cuando además ya tienes preparado para, dentro de un tiempo, un libro distinto, supongo, sobre el que ya has trabajado, ¿no? Sí. A ver, es muy parecido, porque es algo muy parecido. Siempre voy a intentar hacer lo mismo, ¿no, Belén? Quiero que sigas leyendo, quiero que sigas leyendo y que no pares de leerlo. Creo que tengo un poquito, un poquito de ese don. Vamos, mi padre me dijo, me he metido los libros en cuatro horas. Me dice, ¿cómo lo has hecho? Y yo dije, pues no lo sé. Me dice, es que querías más, es que quería más. Y digo, eso es lo que yo busco, algo que te entretenga, que quieras más, que te deje con... Me decís, quiero seguir, quiero seguir. Oye, que me lo ha acabado, pero... Oye, que sí, que está finalizado, pero ¿qué está pasando? Oye, que podría haber pasado esto, podría haber pasado otro. Y digo, ah, yo no te lo voy a gustar. Esa es la idea que yo tengo, claro. Estefanía, ¿y tú te ves dando el salto y haciendo también libros que tengan que ver ya con lo que, por ejemplo, tú me decías al principio, me gusta mucho la novela histórica o ficción directamente, ¿no? Crear tu propia historia. ¿Te ves en ello? Por supuesto. Es más, yo me gustaría hacer el siguiente de este. Lo que ocurre es que, claro, en este yo cuento desde mi infancia hasta los 36 años. Ahora pocos acontecimientos puedo contar y sobre todo que se enlacen. Pero sí que es cierto de que estoy metida también en un segundo libro que tampoco puedo hablar mucho, pero también es algo real que ha pasado. Lo único que puedo decir es que fue un estigma. Y para ello me tengo que informar. Y en este tengo ya que meter personajes que conversan, que hablan y que interactúan entre ellos. Claro. Bueno, os quiero preguntar, que estamos ya casi terminando, de momento habéis estado en la peña de Puerto Real del Cádiz, que, bueno, hay que decir que tiene esa intención, y de hecho ya han anunciado una próxima actividad para este mismo viernes, en fin, de darle una vida cultural a esa entidad cadista, pero sé también que habéis estado en plastilina, por lo menos tú, ¿no? No sé si, con los dos también, ¿no? Sí. Ahí tenemos esa imagen, precisamente, cómo cae, digamos, todo esto, ¿no? En decir, ir de presentación en presentación, ¿qué os está aportando esos encuentros con el público, con la gente? Experiencia, bueno, es importante, ¿no? A la hora de, bueno, mira que nosotros tenemos experiencia en cada público, estamos trabajando en nuestro local, ¿no? Pero claro, es un tipo de experiencia diferente, ¿no? Al principio siempre vas con el miedito, ¿no? Como yo lo llamo, ay, se va a venir esto, va a venir yo a tratar, hombre, pero al final te pones a hablar, te pones a presentar lo que estás teniendo, lo que tú ofreces, ¿no? Y la verdad que se hace, se hace muy llevadero, como estar aquí, la verdad, me he hecho súper llevadero estar aquí, algo es hacer una tertulia, transmitir una buena comunicación, y, hombre, y esperamos tener más, nada, Dios mío. Que fanía, a ti, que la experiencia, sí, con, no sé, ir a presentar a tu libro, que... Bueno, sí, es mi hijo, sí, es mi hijo, es nuestro hijo, sí. Por lo mismo, a mí me ha aportado experiencia, pero más que nada, motivación, porque también la gente nos pregunta, ¿no? Nos preguntan a los dos, vaya a seguir escribiendo, va, y eso, y eso, y eso, porque, mira, a mí me gustaría, ¿no? A ver cómo sigue la historia. Me han preguntado, ¿pero vas a seguir la historia? Digo, sí, pero como bien he dicho antes, yo tengo que esperar un tiempo para recopilar más información, para luego después entrelazar todo a la vez. De acuerdo, pues aquí estaremos, ¿no? Yo creo que hay tiempo, ¿eh? Estamos en temporada desde septiembre hasta junio, cuando haya algo, pues hablaremos con nuestros amigos de la copistería de Calle de la Plaza, que además participan en uno de los programas más vistos en Teleporto Real, que es el Superpleno, ¿eh? Que ahí estáis vosotros también contribuyendo, como muchos otros comercios, que se asoman cada lunes para, bueno, pues para que podamos veros. Muchas gracias a los dos, Estefanía y Luis, un abrazo. A ti, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.